No cuestiona el apoyo, yo he visto las encuestas también. Pero ¿tú crees que esta gente no está consciente de lo que está sucediendo en el país? Ya esto cambió, Jorge. Antes eran las élites las que influían y decidían, ahora afortunadamente es el pueblo de México. Mira, segundo lugar a nivel mundial, ofrezco disculpas. Entiendo que tiene el apoyo, he visto también las encuestas en México que 68 por ciento de la gente… Mira, que lo estimo tanto y lo respeto tanto, pero lo tengo que plantear porque aquí estamos en un buen debate. Mira el presidente de Estados Unidos. ¿Cuál otro presidente consideras? No cuestiona su popularidad. No cuestiona su popularidad. O sea, 45. Vámonos. Pero esa popularidad no se traduce en resultados, señor presidente. Ah, no, es que estos señores que nos apoyan a nosotros, mujeres y hombres, se dejan manipular por los medios de información, porque nosotros le pagamos publicidad a los medios. Entonces, los tenemos en contra a todos, la mayoría, la inmensa mayoría. Si tú ves tu periódico en donde escribes hoy… Con mucho orgullo. Todos los que escriben ahí están en contra de nosotros. Y nada más te aseguro que no he visto el periódico porque no alcanzo a verlos todos. ¡Gracias! ¡Gracias!